muy buenas chicos hoy venimos a ver qué ocurre con el samsung galaxy watch 1 en 2021 es recomendable sí o no hay que partir de la base de este de que este reloj ya tiene dos años y pico y que samsung no lo actualiza más de dos años samsung es una empresa una que tiene teléfonos tiene bueno televisiones y de todo pero en cuanto a los teléfonos y relojes tiene una normativa que a partir de los dos años si te visto no me acuerdo eso hay que saberlo con samsung es muy bueno tiene pues mucha calidad y entonces recomendaría la compra en 2021 del galaxy watch 1 no 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 o sea sí y no pero no no porque porque si cogeis el galaxy watch 1 de 42 milímetros ni de broma ya no lo cogería pero si queréis mucha batería el galaxy watch de 46 milímetros andaría justito os digo el porque no porque no es porque se van a ir actualizando aplicaciones de la de la samsung store de del reloj y algunas cosas no van a llegar para a lo mejor para este reloj o van a estar optimizadas para los relojes siguientes y éste se va a quedar atrás si es verdad que tiene el mejor deporte pero yo os aconsejo ahora dos cosas o cogería el galaxy watch active 2 que eso le queda por lo menos más de un año de actualizaciones hay que tener en cuenta que nos va a durar dos días y medio la batería como mucho o tres como mucho o el galaxy watch 3 pero en qué condiciones cogería yo el galaxy watch 3 si baja de 300 euros o anda en 300 gustos más de ese dinero me parece un robo por ese reloj porque realmente no mejora casi nada al de primera generación porque las mejores que trae no funcionan fuera de corea muchas de las que trae y no son tan importantes y si es verdad que trae dos o tres mejores que el galaxy watch no tiene los alumnos pero si las tiene el active 2 entonces mi recomendación en 2021 es coger el galaxy watch active 2 por 200 raspados o 200 y yo cogería el de 44 milímetros porque es salvo que tengáis la muñeca muy pequeña y os coges el de 42 pero si no el de 44 es buenísimo sabiendo que la pantalla a lo mejor no tiene la protección que puede tener este este reloj con el bisel y le cogería pues a lo mejor un protector de pantalla para que no se raye porque ya ha habido gente que se ha quejado de de eso entonces lo tendría en cuenta pero el galaxy watch active o sea el galaxy watch 1 no lo cogería y el galaxy watch active 1 tampoco porque ya prácticamente no le quedan actualizaciones y a lo mejor en 6 8 meses ya está obsoleto aunque puede funcionar y os va a ir muy bien para deporte para todo yo creo que lo mejor es lanzarse al active 2 por 200 y poco o si el galaxy watch 3 baja a 300 euros o menos entonces sería una buena compra el galaxy watch 3 pues nada esto es un poquito mis recomendaciones porque no recomiendo este por las actualizaciones y no obviamente si lo recomendaba no el de 42 sino el de 46 milímetros entonces mi recomendación es que deis el paso al active 2 sin dudarlo o el galaxy watch 3 menos de 300 euros ese es mi resumen y lo que yo recomiendo y sabéis que siempre o sea no me muerdo la lengua las cosas como son el galaxy watch 3 si pasa de 300 euros no lo compréis es un robo coger el active 2 pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y así lo tenéis más claro que comprar sabéis que tanto el galaxy watch 1 el active 2 y el 3 tiene posiblemente el mejor deporte de smartwatch no de reloj deportivo no no lo comparéis con con aunque están cerca de ellos con garmin polar y todos esos a lo mejor son mejores que muchos de esos pero tiene muy muy cosa muy muy muchísima calidad de deporte este reloj bueno hasta aquí el vídeo de hoy sabéis que tenéis un montón de vídeos de haciendo deporte con el reloj y prácticamente nunca falla y ahora sí hasta aquí el vídeo de hoy suscribiros la campanita